Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido A Dios que te ama Gracias Señor por tu amor Gracias Jesús porque nos has salvado Con lo infinito y eterno amor Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nada que encontro No hay nada que encontro Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido No hay nada que encontro No hay nada que encontro ¿Me o me? ¿Me acaso olvidar las lágrimas que lloraste? ¿Soy el fin? ¿No quieres pasar? ¿El futuro se recuesta? ¿Puedes perder? ¿Pasa un mar por mí? Muchas gracias. Muchas gracias. Mi corazón anhela algo real. ¿Pasa? 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 Puedes tener, puedes tener, pasenla conmigo Puedes tener, pasenla conmigo En la tormenta, bella esperanza Que tú puedas seguir Aun con tu techo de las dos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la pobreza Me siento igual que tú Mi corazón anheló algo grande El Señor viene a ti Y me ayuda a seguir En paz, en medio de la pobreza Puedes tener, puedes tener, pasenla conmigo En la tormenta, bella esperanza Cuando no puedas seguir Aun con tu techo de las dos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la pobreza En paz, en medio de la pobreza Si puedes tener, puedes tener, pasenla conmigo En la tormenta, bella esperanza Cuando no puedas seguir Cuando no puedas seguir Seguirá un poquito En medio de la pobreza En medio de la pobreza El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la pobreza En paz, en medio de la pobreza ¡Gracias! 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 Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver No quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás Solo contigo queremos estar, Señor, levanta tus manos y deja que yo te viniste No quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?